¿Qué significa un antes y un después? La Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campamor que tenemos en nuestra ciudad y que ha sido una iniciativa por parte de la concejala y de la concejalía en general, pues con estas cuartas jornadas lo que pretende fundamentalmente son dos niveles. Uno tiene que ver con hacer una reflexión colectiva por diferentes ponentes a los cuales les tengo que agradecer su presencia en estas jornadas, que cada año va cubriendo una mayor vinculación con lo que es la sociedad en general y que la participación se ha aumentado este año. Pero bueno, decía que tengo que agradecer a los ponentes, pero también es un momento para reflexionar, para ver por dónde va el movimiento feminista, qué nuevos cauces hay que trabajar para corregir todavía muchas desigualdades que existen en nuestro país y trabajar con más ahínco por la igualdad. Por lo tanto, es una jornada donde la reflexión va a ser uno de los hitos más importantes respecto al movimiento feminista con el gran papel que en este momento está haciendo en aras de la igualdad en nuestro país. Y dicho esto, yo quiero destacar también y poner en valor el papel de los ayuntamientos, de las ciudades, de los pueblos. Somos la administración, como ya se dice, más cercana, que conocemos los problemas de desigualdad que pueda haber en el conjunto de las ciudades y queremos seguir manteniendo nuestro liderazgo en lo que son las políticas de igualdad, en concreto en Fuenlabrada. Ya saben ustedes que ha habido una reforma del gobierno de España que invade la autonomía local y sobre todo en políticas que tienen que ver con igualdad, pero no cabe la menor duda que nosotros, el equipo de gobierno que presido, pues va a ser y va a seguir siendo uno de los referentes fundamentales en aras de una mayor igualdad e implicación de la sociedad en los temas que atañen a la igualdad y a nuestro país. Podemos hablar de lo que está pasando con la violencia de género, podemos hablar con la brecha salarial que existe, con otros conceptos de hogares compartidos, es decir, que esto yo creo que es una situación que hay que seguir avanzando y por lo tanto hoy Fuenlabrada se convierte en el centro de ese debate y para mí es una satisfacción como alcalde de la ciudad porque eso representa que desde la Concejalía de Igualdad y su concejala que hoy en día es un referente a nivel nacional en lo que tiene que ver las políticas de igualdad, pues creo que vamos en la buena dirección. Ya le vuelvo a repetir, a todas las tengo que agradecer. En este sentido, pues su presencia en Fuenlabrada y seguramente hoy vamos a escuchar una frase que jornada tras jornada escucho que siempre dicen, menos mal que nos queda Fuenlabrada, ¿no? Y bueno, pues eso es una satisfacción como alcalde, ¿no?